Pestan en el bar, y en Sagrada te va a bañar, en Sagrada tocar, y te vuelvan a echar. Podemos andar a todos, en campestados bañar, que quedaremos así jugando, truque, reen, truque, chaval. Y bebe, 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 bebe. La gata está y a la cara, ¡eh, vamos, André va a rezar! ¡Ya no hay fin a gobiar! ¡eh, vamos, André va a rezar! ¡Venga, vamos, Padre, ¡ya! ¡Venga, vamos, André va a rezar! Unes olives y putinés, algo perapigar Sentiré en la maquineta tocar, y ya dices, ¡se va a volar! ¡Avante! ¡Uno, dos, premio! ¡Venga, vamos, André va a rezar! ¡Venga, vamos, André va a rezar! ¡Ya no hay fin a gobiar! ¡Venga, vamos, André va a rezar! ¡Venga, vamos, André va a rezar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!